por allí. Santiago Mignone está en línea, presidente del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Gracias, Mignone, por atendernos. Soy Nuria Ames, Ernesto Alida también, del otro lado. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Nuria, Ernesto. Gracias por llamarla. Por favor. Bueno, a ver, es así, digo, siempre IDEA tiene una expectativa importante, pero lógicamente va el presidente de la nación, va el ministro de Economía y esto aumenta. Sí, sí, a ver, en IDEA está formada por más de 560 empresas que en su conjunto producimos el 50% del PBI y del empleo privado, empresas chicas y grandes, con lo cual siempre es un ámbito de discusión donde la agenda empresaria tiene repercusión y vamos generando temas con el ánimo de poder ponerlos en discusión y discutirlos con la política, tanto a nivel nacional como provincial. Este año, como bien vos decís, tanto el presidente como el ministro de Economía y también el ministro de Transformación, que es Sturzenegger, y el secretario de Trabajo van a estar participando en distintos espacios, en el caso de Caputo y Miley van a estar dando una exposición y Sturzenegger y Cordero van a estar participando de paneles que tienen que ver con el rol del Estado en el primer caso y de empleo en el caso de Cordero. ¿Cuál sería el objetivo de Máxima? Y ya te dejo, Ernest, que te interrumpí. Digo, ¿qué es lo que esperan del mensaje de Miley? Porque, digo, hay como una mirada muy positiva del empresariado al actual gobierno. Yo no sé si podemos decir que en lo que fue la previa, el coloquio de ideas, hubo distintos momentos, ¿no? Un momento de muchísima confianza, después este último de, bueno, a ver qué pasa con los resultados en concreto, porque todos están mirando la macro, pero la pregunta es cuándo la macro empieza a derramar sobre la micro. ¿Cómo definiría esos momentos previos a este encuentro, Miñones? A ver, nosotros creemos que el gobierno acertó en poner el equilibrio fiscal rápidamente como un tema central del orden macroeconómico y lo mismo con el ordenamiento de precios relativos y combate a la inflación. Eso, sin duda alguna, era condición necesaria para poder pensar en el crecimiento de la economía o en el desarrollo de la economía y la consecuente recesión, digamos, en un contexto de ordenamiento de variables macro era de alguna manera esperable. Por supuesto, siempre es difícil establecer la profundidad y la longitud de una recesión, pero entendemos que entre abril, mayo y junio los pisos, de acuerdo a los sectores, se fueron encontrando. En julio nosotros hicimos una encuesta de expectativa de mercado entre los socios de IDEA, las empresas socias, participaron 240, y en esa encuesta el 72% de los respondientes señalan al año que viene como un año moderadamente mejor o bastante significativamente mejor en términos del desarrollo económico. Con lo cual yo diría que la mirada, ya no es mi opinión, sino lo que surge de la encuesta, la mirada es bastante optimista en términos de una mejor performance de la economía en la medida en que las variables económicas se empiezan a ver ordenadas. Santiago, si me tenés que decir, te lo hago rápido, así te lo hago pregunta rápida, mirá. Yo tengo un semáforo, un semáforo de la economía. Decime, ¿qué pensás vos que es la luz roja, la luz amarilla y la luz verde para los próximos meses? A ver, yo te diría, la luz verde sin duda es el equilibrio fiscal y la lucha frontal contra la inflación y esa defensa del equilibrio fiscal. La luz amarilla es la política cambiaria que todavía no es definitiva y debiera, digamos, creo que es parte de lo que estamos esperando que suceda, que es tener una política cambiaria más definitiva. Y la luz roja probablemente es la sostenibilidad de las medidas que puedan generar un marco legal de largo plazo y sostenible porque eso es lo que nos va a garantizar la posibilidad de inversiones de largo plazo. Es muy difícil pensar en inversiones de largo plazo cuando tenés una modificación permanente de las reglas de juego. Me parece que esa es la luz roja no solo del gobierno de Milay, sino de Argentina de los últimos años. Claro, bueno, que me parece que eso es lo que están mirando las empresas con más atención, ¿no? Bueno, ver esto cómo sigue, con qué nivel de estabilidad en lo que se promete hoy es lo mismo que se puede cumplir mañana y entonces ahí sí me animo a hacer una inversión. Y también supongo el resultado de las elecciones del año que viene va a jugar un papel importante sin duda porque va a marcar un poquito el respaldo que tiene de parte de la sociedad este gobierno o la posibilidad de volver a lo anterior. Eso me parece que también es una mirada, ¿no?, sobre la que hay que estar atentos. Sí, sin duda los resultados políticos en la medida que ratifican un rumbo son importantes, pero también la construcción de credibilidad vía los hechos. Y yo creo que el gobierno en este sentido está logrando mediante hechos empezar a construir credibilidad en sus políticas y con lo cual me parece que la conjunción de ambas cosas son las que nos van a ir mostrando un poco el camino hacia adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar con Ernesto ahí en IDEA, el coloquio empresarial más importante que se desarrolla año tras año en el Hotel Sheraton. ¿Con qué lema este año? El título es, si no es ahora, cuándo, transformar, invertir y sostener. Es un poco la mirada de esta época de cambio, digamos, de transformación. Bien, y después actividades de networking en distintas empresas. Yo voy a ir a Costa y Pampa, no sé dónde va a ir usted, Miñones. No, yo me voy a tener que quedar sin actividades, porque voy a tener que atender otras cosas este año. Está muy bien, está muy bien. Pero nos vamos a estar viendo allí en la ciudad de Mar del Plata. Gracias por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes y los esperamos en Mar del Plata entonces. Adiós, hasta luego, buenas noches.